Es tan familiero esto, que llegó un momento en que me motivé a hacer algo en Uruguay. Entonces, tengo el placer de comentar que en Uruguay, por quinto año, hicimos el Vuela Termas, que se desarrolla, valga la palabra, en un centro termal del departamento de Paysandú, a una hora de Colón, del Puente Internacional, donde hemos tenido el placer ya por tres años de conocer gente nueva, gente de acá, los amigos de San Justo que nos acompañan allá. Entonces, esto es visita cortesía de evolución de gentilezas y Vuela Termas ha encontrado su lugarcito en los eventos en la región, ¿verdad? Y no es un evento que sea mejor, es distinto, porque el aeromodelista disfruta de los vuelos y la familia disfruta de piscinas, de agua salada, de agua dulce, a un lindo evento también donde se congrega todo el aeromodelismo. Clásico, 3D, drones, competición, pero competición en el mínimo. Tratamos de que el 90% sea pista libre para todos. Vuela Termas se realiza todos los años en la misma fecha que es el fin de semana largo de Carnaval. Termas de Almirón se vuelve un evento y un centro totalmente colmado de turistas y con el plus que le damos todo el tema del aeromodelismo, entonces se hace una fiesta completa con shows musicales, con vuelos durante todo el día, esa posibilidad de también seguir la camaradería, con fogones por todos lados, con una cena central obviamente. Y bueno, nos encantaría invitarlos a todos a ir conociendo eso. Nuestro grupo oficial de Facebook es Vuela Termas 2022 y cada vez por suerte vamos trayendo más amigos. Vuela Termas 2022